Amor en el Corregio Amor en el Corregio Amor en la historia es una guerra La química una reacción Amor en la historia es una guerra La química una reacción Religiamos la esperanza Y el dibujo un corazón Religiamos la esperanza Y el dibujo un corazón La mejor etapa de la vida El colegio Amor en el Corregio Amor en la historia es una guerra Amor en la historia es una guerra La química una reacción Amor en la historia es una guerra 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 La mujer y la cerveza es la perdición del hombre La mujer y la cerveza es la perdición del hombre Cuando sale a las cantinas, hasta se olvida su nombre Cuando sale a las cantinas, hasta se olvida su nombre Cada pueblo que voy, no hay mujer que me aborrezca Por cada pueblo que voy, no hay mujer que me aborrezca La más chiquita me dice, regresa hasta que yo crezca La más chiquita me dice, regresa hasta que yo crezca ¡Epa! Así es, Juancito Obrada Y triste realidad ¡Qué bien! La familia Becerra ¡Epa! ¡Gosalón! ¡Eso! ¡Arriba la soltería! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Eso! No voy a las cantinas, solo tomo mi cerveza No voy a las cantinas, solo tomo mi cerveza Con mi chida al costado, el gasto no me interesa Con mi chida al costado, el gasto no me interesa Adentro licor maldito, calma mi alma, señor Voy a tomar una copa en nombre de mi señora Adentro licor maldito, calma mi alma, señor Voy a tomar una copa en nombre de mi señora Adentro licor maldito, calma mi alma que yo Voy a tomar una copa en nombre de mi señora Adentro licor maldito, calma mi alma, señor Voy a tomar una copa en nombre de mi señora Con el salón que salta, manos llenas ¡Cervezas arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cervezas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hora! ¡Vázalo! ¡Horé! ¡Hoy! ¡Estoño Cueva! La gente de Radio Cajamarca Arriba Celentín Me voy de tu lado, ingrata mujer Me voy de tu lado, ingrata mujer A tu desdichado ya no lo has de ver A tu desdichado ya no lo has de ver Por aquel camino iré sin llorar Por aquel camino iré sin llorar Tanto te quiero y me pagas mal Tanto te quiero y me pagas mal Saluditos cordiales para Marleni Guevara Campos Para Miguel Ramírez Espinosa ¡Epa! Y para la manchita de grupo dice ¡Ay, ay, ay! Arriba la gente de Cajamarca ¡Pabellón! La gente de Santa Cruz Muy lejos de aquí, mi vida de acabar ¡Cántalo! Muy lejos de aquí, mi vida de acabar Te ruego que por mí no vayas a llorar Te ruego que por mí no vayas a llorar ¡Báilalo, gozalo, palú! El día que yo me muera, otro se me han de poner Una para despedirte y otra para no volver El día que yo me muera, otro se me han de poner Una para despedirte y otra para no volver ¡Báilalo! ¡Báilalo, gozalo, gozalo, gozalo! ¡Báilalo, gozalo, 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 gozalo ¡Por ellos, por ellos! ¡Otra cerrita! ¡Pero bien helada! ¡Al pueblo maestro! ¡Dónde están los solteros! ¡Solteros! ¡Soltando, soltando, 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 soltando! ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Epa! ¡Interación de los Echegodito! ¡Eso! ¡Operación de los Echegodito!